Vamos a darle la bienvenida a Mabel Bianco, que estaba mirando además con atención esto. Mabel, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Decíamos al principio del programa que hay posibilidad de que en el debate estén incluidos temas específicos que hacen a la mujer en el debate del domingo entre los candidatos. Sí, vamos a tener en la sección 3, vos sabés que el debate está en cuatro secciones. En la sección 3, que es la de derechos humanos, seguridad y demás, se han incluido dos puntos. De los cinco puntos, que es narcotráfico, seguridad, toda la parte de política penal, son muy grandes las otras, pero se incluyó trata de personas y se incluyó violencia contra las mujeres. Quiere decir que en esos, el bloque más o menos va a tener unos 12 minutos. Primero el candidato A va a tener dos minutos para expresarse, después va a tener una pregunta del candidato B, que tiene que responder y después otro comentario. Primero, con un cierre en dos bloques, que uno inicia el candidato A y el otro el candidato B, así que las preguntas están allí. Vamos a ver cuántas toman y qué toman. Yo creo que es interesante, son preguntas muy amplias, las de violencia es todo lo que tiene que ver, la pregunta es nada más qué va a hacer en la prevención, atención y eliminación de la violencia. Si te imaginas que es todo, no sé qué van a poder decir, pero sería importante que dijeran por lo menos algo. Y creo que esto es no menor en el sentido de que hemos conseguido que por lo menos algunos de estos temas estén planteados. La dificultad es que ellos pueden elegir y centrarse y depende qué pregunta le haga el otro candidato, van a poder ampliar o no. Vamos a ver eso, qué pasa. Bueno, son cosas que se están definiendo, ¿no? En realidad ya está casi todo cerrado, pero la cantidad de minutos, de cómo se van a poder repreguntar uno a otro. Eso está, el problema es si ellos eligen decir algo o no. Sería muy importante que aunque sea brevemente digan algo. Y que no decir nada va a ser muy difícil. Sí, pero es posible porque como hay tan pocos minutos, si en dos minutos tiene que presentar algo, si el otro no le repregunta sobre esto, viste, puede ser. Ya pasó en el... sobre todo porque está nada menos con la política de las fuerzas de seguridad y con la política de todo lo que tiene que ver con la justicia. Entonces son dos temas muy gruesos, así como el narcotráfico. Quedamos atrapadas en eso, pero sería muy bueno que por lo menos hubiera alguna mención. Pero también en lo que no tuvimos éxito fue en que entre los entrevistadores hubiera una mujer. Va a ser prácticamente, van a ser cinco hombres todo el tiempo, los dos candidatos y los tres entrevistadores hombres. Es una pena, no tenemos ninguna mujer. Se había hablado de Mario Donner en algún momento. Sí, pero María después parece que justamente por algunas diferencias por esto no aceptó estar. Ha pedido ahora a Mariana Carvajal una intervención a la Defensoría de Medios. Pero bueno, creo que ya esto no ha lugar. Pero lo que sería interesante, lamentablemente, es que no tenemos ninguna. Sería interesante porque siempre la presencia de una mujer iba a ser más fácil que estos temas se enfatizaran o se le diera alguna mayor importancia. Estamos justamente, Mabel, con Hernán Charosky, coordinador de Argentina Debate en Comunicación Telefónica. Hernán, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ya está todo listo, cerrado, definido. Nos empezamos a enterar de algunas de las cuestiones que hacen a cómo fueron pautados la cantidad de minutos, los temas que fueron bien definidos. Celebramos la inclusión de temas como violencia de género también. Sí, Argentina Debate les propone a los candidatos cuatro secciones temáticas, que son Desarrollo Económico y Humano, Educación e Infancia, Seguridad y Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático. En torno a esos cuatro se estructura el debate. Pero además hizo un trabajo de varios meses de consulta y de discusión, de propuestas, de temas más específicos y de tópicos, entre los que hay muchísimos temas que fueron surgiendo de esta discusión en la que participaron distintos PLGs y también los editores jefes de varios de los diarios principales de Buenos Aires. Violencia de género, trata sexual, el tema de salud, cuidado y mercado laboral de la mujer fueron algunos de los temas que se tocaron en esa dimensión. Sin embargo, como es un debate que está en manos de los candidatos, no es un producto periodístico, no es que los periodistas preguntan y los candidatos responden, sino que son los candidatos los que hacen presentaciones, preguntas y repreguntas, depende todo mucho del foco que ellos hagan. Claro, bueno, por eso decía recién, estamos con Mabel Bianco del FEIM, decía recién esto de que dependerá de los candidatos hablar o no de estos temas por el tiempo con el que cuentan, ¿queda a criterio de ellos en verdad? Toda la exposición queda a criterio de ellos con una estructura bien clara que les propone Argentina Debate y una serie de temas y subtemas que son guías que nos mostrarán según lo que elijan cuáles son sus prioridades. Claro, incluso ya lo tuvimos, Charosky, en el anterior, de los seis candidatos cuando se habló de algún tema, como el tema del aborto y eso, solamente dos de ellos lo incorporaron. Quiere decir que esto sabemos que va a depender de su interés, pero sí es muy bueno que se haya puesto y yo espero que los candidatos entiendan la importancia de estos temas que siempre aquí va a quedar un poco, digamos, como encorsetado porque seguramente se le va a dar más prioridad a todos los temas de la organización de las fuerzas de seguridad o penal y del narcotráfico, pero dentro de los temas de seguridad sería importante que incluyeran esto y que hicieran alguna mención concreta, la pregunta es muy amplia, pero con que hicieran alguna mención concreta nos parecería importante para que también entendamos que en la seguridad están las mujeres que mueren a diario por distintos motivos, solamente por el hecho de ser mujeres. Totalmente, y yo creo que por eso una dinámica de debate que está centrada en la discusión de los candidatos no solamente es importante por lo que dicen, sino por lo que no dicen, por las elecciones de prioridades que hagan. Hernán, vos hablabas de estos cuatro temas, nosotros decíamos al principio del programa Contato que probablemente para el ciudadano va a ser muy valioso el momento en el que ellos puedan cruzarse, digamos, que las preguntas puedan ser más protagonizadas por los propios candidatos, Scioli a Macri, Macri a Scioli, que el periodista que viene a tener me da la sensación, de acuerdo a este modelo de debate, un rol más de moderador que de entrevistador, ¿no? Exacto, exacto. Esto no es un producto periodístico, es un debate presidencial y en donde nos enfocamos es en la capacidad de los candidatos de presentar sus ideas, pero también de cuestionarse y de mostrar cuáles son sus prioridades. Ajá. Lamentamos que no esté ninguna mujer entre los entrevistadores, pero bueno, esperemos que para la próxima ya haya... ¿Esto fue por algo? ¿Por qué no hay mujeres? ¿Se había hablado...? No, no, y estamos de acuerdo con Mabel en eso y en la medida en que Argentina debate se va institucionalizando y va adquiriendo mayor control sobre el proceso, vamos a poder garantizar muchas variables que estuvieron mucho menos bajo nuestro control en un proceso en donde quizá el objetivo principal era lograr que el debate ocurriera y en la medida en que, digamos, aseguremos que los debates van a ocurrir, vamos a poder tener más control sobre muchas decisiones, entre otras las que garantizan la igualdad de representación. Sí, la verdad es que celebramos muchísimo, la sociedad entera seguramente celebra que esto se pueda estar dando, es una iniciativa no partidaria ni gubernamental, que bueno, ha nacido con la intención de esto, que el domingo seguramente estaremos viendo todos y a muchos ayudará a definir cómo actuar el domingo. Gracias Hernán por habernos atendido. Muchas gracias, hasta luego. Que tengas un buen día. Y esperemos que en la próxima entonces Argentina Debate consulte más algunas otras ONGs de las que estamos trabajando. Nosotros estamos por sacar en estos días justamente una nota respecto al plan nacional que ha presentado el gobierno para la violencia 2014-2016 y sobre todo planteándole a los candidatos, bueno, que lo que van a tener que enfrentar porque ya este grupo ha concluido, entonces no vamos a entrar a discutir eso sino estamos mirando a futuro, ¿no? Bien, gracias. Pero será todo para el futuro, gracias. Muy bien, me parece muy bien. Mabel trabaja y mucho para que la inclusión de la mujer no se tenga solamente hoy sino hacia el futuro, con lo cual es muy importante.